¡Cierren las puertas 100! ¡La pelea del compromiso va a empezar! A guiar por aguas calientes un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos retaba Quería jugar dos millones a una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado un hombre se levantó Le dijo Rengo maldito te quitaré el ojo con Me gustaría más tu apuesta si le doblas el valor Después que hicieron el trato mostraron a un colorado Su placer a Jan y Jomper líquitimo americano Todos los apostadores al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos en el aire se agarraron El giro se fue pa' atrás de la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Había muerto el Colorado El rengo del gallo giro impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa a reventarte dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Tr 정도로 Dúmele mi gallo Hoy platique con mi gallo y me dijo tristemente Pa' que me cuidaste tanto si hoy me lanzas a la muerte Pa' que me cuidaste tanto si hoy me lanzas a la muerte Y yo le dije mi amigo a quien confianza te digo Por una maldita apuesta quieren acabar conmigo Por una maldita apuesta quieren acabar conmigo El gallo sintió de pronto que estaba hirviendo su sangre Y ya cuesta la navaja le dijo voy a salvarte Que ya suelten ese giro tu deuda voy a pagarles En menos de tres patadas acabó con su rival Pero también aquel gallo le hizo una herida mortal Y ahí juré que a un amigo no se debe traicionar El llanto cubrió mis ojos Sentí vergüenza al mirarlo Iba a perder a mi amigo por la mitad de un centavo Iba a perder a mi amigo por la mitad de un centavo Mejor me voy con mi gallo Me regreso pa' mi tierra Allá me espera mi gente Y a mi gallo su gallera Allá me espera mi gente Y a mi gallo su gallera El gallo sintió de pronto que estaba hirviendo su sangre Y ya cuesta la navaja le dijo voy a salvarte Que ya suelten ese giro tu deuda voy a pagarles En menos de tres patadas acabó con su rival Pero también aquel gallo le hizo una herida mortal Y ahí juré que a un amigo no se debe traicionar La ruta de un niño no se debe traicionar Y ahí juré que a un amigo no se debe traicionar Y ahí juré que a un amigo no se debe traicionar Yo vi a mi gallo su belleza Y yo vi a mi madre Y yo viví a baixo Sí, lo que voy a subir Y yo vi a construir Gracias.